¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. Ustedes recordarán en más de una oportunidad que quien habla pues ha realizado algunos videos de cómo es el trabajo de polinización de utilizando como en este caso pues algunos ejemplos una Phalaenopsis, cómo es que se siembra en cultivo in vitro. Pues bien, me toca seguir continuando esta serie de videos en los cuales les voy a ir mostrando el desarrollo de las plantas como tal. El día de hoy les voy a mostrar algunos protocormos que ya tienen algunas plantas ya más creciditas de todo este proceso de selección de quien habla pues la ha realizado. La idea es a futuro comenzar a comercializar estas plantas y de ahí poco a poco seguir avanzando y desarrollar algunas líneas muy personales con respecto al cultivo de la Phalaenopsis en este caso, así como otras especies. Se vienen potinaras también, catleyas también se me vienen, así que está bastante interesante. Lo que vamos a ver el día de hoy pues es ello, es cómo es que se encuentran algunos protocormos, algunas plantas en proceso de in vitro y por ahí voy a lanzar probablemente algún video exclusivamente para los miembros de cómo es que puedo ir aclimatando estas plantas. Muy bien amigos, así que sin más que decir, bienvenidos. Muy bien amigos, lo que el día de hoy les voy a presentar pues bien es parte de todo lo que es el proceso de selección de cultivo que se tiene que tener con respecto al cultivo de la Phalaenopsis in vitro. Bien, lo que ustedes están viendo pues es una planta madre, una de las que yo en algún momento seleccioné y realicé el cruce. Ahora estoy compartiendo algunas otras imágenes para que ustedes vean cómo es que están evolucionando. Bien, a ver, acá yo tengo en la casa, tengo algunos ejemplos en proceso de germinación y de desarrollo como tal de protocormo. Ustedes llegan a observar con tranquilidad pues los puntos verdes y cada uno de esos puntos verdes en algún momento se convertirá en alguna planta. Obviamente hay algunos que se disparan más que otros o digamos crecen más rápido que otros, tal cual ustedes están observando, se encuentran más aislados. Por lo tanto aprovechan mejor el ambiente. Bien, es así como van comenzando a germinar, a desarrollarse. De ahí poco a poco cada uno de ellos tiene un código, etcétera, etcétera. Bueno, soy un poquito tosco en ese sentido. Poco a poco van a ir creciendo y tengo que ir subdividiendo o realizando subcultivos. Ya ustedes saben cómo es el método, ya lo hemos visto varias veces en el canal. Y es así como van engordando, voy a decir, desarrollándose los protocormos como tal. ¿Ok? El anterior frasco eran semillas germinadas. Esta parte son protocormos, estructuras ya brotadas como tales y que tienen esa forma redonda que ustedes están observando. Bien, dejo este frasco por acá. Y aquí, a ver, tenemos ya tal vez un poquito más grandes, como para que ustedes vean que de por sí en sí ya vamos viendo la mini falenopsis creciendo. A ver si es que me ayuda un poquito la cámara. Creo que ahí sí se ve. Van desarrollando la mini falenopsis y van avanzando y continuando su camino. Este es también otro código. En fin. Estas, para que llegaron a este punto, estas plantas para llegar a este punto, pues definitivamente ha pasado bastante meses. Tanto en el desarrollo como tal. Y estoy hablando de casi, 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 casi un año desde que realizamos el tema del cruce. No, del utilizar la planta madre, la planta papá, mamá, como ustedes recordarán en algunos videos. Y de ahí el desarrollo de la cápsula como tal. No está de más en decirles que todo esto está en laboratorio y que podemos seguir avanzando. Ahora, esto de acá lo voy a compartir un poquito para que vean. A ver si siempre es bueno realizar uno que otro experimento, ¿no? Ahí por a ver qué es lo que pasa si es que hago esto. Si bien es cierto, muchos protocolos de cultivo in vitro de orquídeas pues ya están publicados en internet. Los podemos encontrar en diversos lugares. Entonces, siempre es bueno realizar uno que otro experimento. Y quien habla pues yo disfruto bastante de ver qué es lo que pasa si hago esto, qué es lo que pasa si hago lo otro, ¿no? Este por ejemplo fue un experimento que hice con respecto a un tema de hormonas. Que me parece interesante, a ver, dije qué pasa. Y hoy por hoy pues estoy viendo algunos resultados. Que me parecen de por sí interesantes y llamativos para mejorar el cultivo como tal. Prácticas así, es muy común, que se suelen realizar en orquídeas, en plantas, digamos, en diversos cultivos. Ahora, pierdo hasta el último. Uy, casi, casi se cae, casi se cae. Bueno, hasta el último uno puede aprovechar las plantas. Pues sí, miren. Esas plantas, por ejemplo, o este frasco particularmente ya germinó. Se nota, este es algo muy común. ¿No? Que parece, pierdo, ¿está contaminado? No. Bueno, las plantas de orquídeas de por sí, pues, fenolizan bastante. Y eso se nota ahí en esta mancha oscura. Que no es contaminación, no es hongo ni bacteria, ¿no? Aquí podemos observar que, por ejemplo, este es un frasco que yo utilicé y que sembré el 24 de marzo, ¿ok? Al día de hoy estamos, si no me falla la memoria, 26, 27 de octubre, ¿ok? Para que vean desde cuándo se germinó, ya saqué plantas de aquí. Sin embargo, nunca faltan aquellas semillas que van germinando al final de todo el camino, ¿no? Y, pues, tenemos esta, por ejemplo, ¿no? Que he dicho que, pues, esta semana que me toca ajustar la laboratoria, voy a aprovechar y voy a resembrar y voy a rescatar. Eso también se puede hacer. Hasta el último, el último, rescatar cada planta, ¿no? Esta es una que tiene código 37. Que ya por ahí las personas que van a, en algún momento, voy a ponerlo todo esto a la venta. Ahora van a saber quién es el papá y la mamá para que tengan una muy buena referencia y sepan más o menos qué es lo que puede salir. Pero este es otro ejemplo, ¿no? Que hasta el último tengo que aprovechar cada planta, cada plantita para poder crecer. Ahora, de la planta que ustedes vieron, de este frasco que están un poquito más grandes, todavía hay más grandes, ¿no? Obviamente se espera que desarrolle un poquito más la planta para poder aclimatarla o, y eso lo voy a dejar en veremos, para que ustedes estén atentos al canal porque es que puntualmente tengo este frasquito aquí a la mano, para ya comenzar el tema de aclimatación desde ese tamaño. ¿Se puede hacer? Vamos a descubrirlo, lo voy a dejar en el aire. Probablemente suba el video para las personas que nos siguen como miembros del canal y sepan cómo aclimatar desde este proceso. Muy bien, bien amigos, creo que es más o menos lo que les puedo ir comentando. Hasta el momento, así van nuestras Phalaenopsis, la Phalaenopsis que quiero en algún momento comenzar a vender, ya para que ustedes tengan una referencia y nos puedan acompañar en todo ello. A ver, como un punto bonus, se recordarán pues esta plantita que nosotros rescatamos, un Keiji. Pues bien, para los seguidores del canal, aquellas personas que están atentos a todo, es así como se encuentra. Pues bien, una de las flores ha comenzado a abortar. Parece que la siguiente también va a seguir el mismo camino. A ver, denme un segundo, voy a colocarla por acá para que la podamos apreciar bien. Con mi mano, aquí está de fondo, va a ayudar mejor. Esa es la primera flor que está pues abortada. Esta de acá me parece que también va a seguir el mismo camino, pero igual les iré comentando. Bien, espero que este video les haya parecido bastante interesante, curioso y sobre todo pues informativo para conocer un poquito más acerca de estas famosas orquídeas. Así que amigos, sin más que decir, muy agradecido de que se encuentren ahí. Nos estaríamos viendo en una siguiente oportunidad. Hasta la próxima.